Unidades judiciales europeas investigan el presunto lavado de dinero en el que se vincula a Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente, al empresario Manuel Barreiro y a Juan Pablo Olea Villanueva. Estas pesquisas tienen origen en la investigación iniciada en febrero pasado por la Procuraduría General de la República en México, PGR, por el presunto delito de blanqueo, adelantó el diario digital El Español, el día 23 de abril. Las indagatorias tendrían que ver con la creación de una estructura financiera en terceros países y en paraísos fiscales a fin de, eventualmente, obtener fondos para el candidato a la presidencia de México. Hechos fondos, previamente circularon principalmente por Canadá y Gibraltar, que es un territorio británico en la península ibérica, conocido por su baja fiscalidad y como asiento de miles de sociedades para la evasión del pago de impuestos en los países de origen. Según esta información, Anaya habría recibido estos fondos mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, en el estado de Querétaro, a la empresa Manhattan Masterplan, por valor de 54 millones de pesos. Hasta ahora, Anaya niega haber recibido fondos cuyo origen tienen relación con el blanqueo de capitales, no obstante, sus explicaciones no han convencido.